Ya partiste mariposa Al jardín multicolor Que tiene Dios en el cielo Y satisfizo su anhelo de convertirte en amor Oh sirena encantadora Voz de playa, sol y mar Nos regalaste alegrías En un corojo sin par María siempre María, musa del pueblo oriental Oh sirena encantadora Voz de playa, sol y mar Nos regalaste alegrías En un corojo sin par María siempre María, musa del pueblo oriental Ya partiste mariposa Al jardín multicolor Que tiene Dios en el cielo Y satisfizo su anhelo de convertirte en amor Ya partiste mariposa Al jardín multicolor Que tiene Dios en el cielo Y satisfizo su anhelo de convertirte en amor Bendita sea tu grandeza Bendita sea tu grandeza Te has convertido en amor Ya partiste mariposa Ya partiste mariposa Al jardín multicolor Que tiene Dios en el cielo Que tiene Dios en el cielo Y satisfizo su anhelo de convertirte en amor Ya partiste mariposa Para ti María, doquiera que estés Para ti María, doquiera que estés Y gracias por la alegría De tu presencia en nuestras vidas Ya partiste mariposa Al jardín multicolor Que tiene Dios en el cielo Y satisfizo su anhelo de convertirte en amor Ya partiste mariposa Al jardín multicolor Que tiene Dios en el cielo Y satisfizo su anhelo de convertirte en amor Desde esta parte Já partiste mariposa Que tiene Dios en el cielo Las del stressful